Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional, en representación de la unidad. Gracias por acompañarnos. Un saludo, Andrina. Muchas gracias por el espacio. Es muy interesante su presencia en el estudio, sobre todo a partir de las declaraciones que ofreciera hace tan solo minutos la Fiscal General de la República, donde ofrecía un balance de los hechos de violencia en nuestro país. Presentaba el saldo de 26 personas detenidas, también hablaba de 65 privados de libertad, más de 1.200 aprehensiones en todo este proceso de manifestaciones. Son 18 días de protestas. Yo quisiera que usted también me ofreciera su balance. Y en general, ¿cómo se va a canalizar todas estas jornadas de protestas que existen hoy en Venezuela? Claro. Mira, lo que la Fiscal ha dicho hoy, y sin ánimos de contrastar cifras y números, que creo que a veces se le hace con eso un flaco favor a los caídos, a los heridos y a los detenidos, hay algunas cosas que es importante recalcar. El señalamiento que hace sobre las actas policiales, donde los policías imputan delitos sobrepasando sus competencias y sustituyendo las competencias del Ministerio Público. La denuncia pública de cómo aún cuando el Ministerio y la Fiscalía piden libertad bajo presentación o libertad plena a personas aprendidas, los jueces, a motus propios sin que haya imputación penal, deciden mantener a las personas con privativas de libertad. El señalamiento que se hizo hacia los grupos civiles armados, hacia estos grupos paramilitares que han venido actuando al margen de la ley y que atemorizan, aterrorizan, y que ya lo ha dicho como parte de una denuncia y que nosotros aprovechamos este espacio para pedirle que esa investigación se profundice y se lleve hacia sus últimas consecuencias. Ningún civil debe estar armado y ningún civil armado debe creer que tiene la patente de corzo para perseguir, hostigar, destruir propiedad privada, vandalizar o saquear. Yo creo que lo que hoy la fiscal ha presentado tiene sin duda algunas cosas que debemos rescatar. Creo que como Ministerio Público y Fiscalía debe profundizar mucho más en algunas de las cosas que están ocurriendo. Que en nuestro país vayan 1.300 aprehensiones en un mes de protesta es un síntoma de cómo entiende el poder quienes controlan los organismos de orden público. Cómo entienden... 1.200, 1.239. Sí, bueno, más de 1.200. Pero imagínate, Andrina, que esas son más de 1.000 personas que han sido prendidas en manifestaciones. Y no me pueden decir que son 1.000 personas todas que tenían capuchas, piedras, etc. porque eso no es verdad. Y esa es la forma en la que han venido actuando los órganos de orden público, los órganos de seguridad del Estado. Y que no ha sido ni siquiera limitada por su funcionamiento. Bombas lacrimógenas con saña, perdigones con saña, actuaciones que no permiten ni siquiera que se llegue hasta el piquete para la negociación efectiva en una movilización, son actuaciones que deben ser investigadas y deben ser sancionadas. Diputado, usted ha mencionado una palabra clave que es la verdad. ¿Dónde está la verdad en la violencia en todas estas movilizaciones? Mira, Andrina, la verdad está en la calle. Yo te lo puedo decir, ayer yo estuve en José Félix Rivas, temprano antes del plantón, en la zona donde hubo conatos de saqueo y donde hubo hechos de vandalismo en los últimos días. Y ahí hay una realidad. ¿Cómo hay un montón de guardias y un montón de lacrimógenes y de perdigones para perseguir una manifestación pacífica que toma una autopista o agarra una avenida? ¿Y cómo ante estas actuaciones a veces hay miradas y acciones tan laxas que dan tanto tiempo que permiten que ocurran cosas en un manto de impunidad que es inexplicable? El uso de armas de fuego, la tenencia y el porte de armas de fuego de un sitio a otro, como se vio en estados del interior del país, como lo vimos en Caracas al inicio de las manifestaciones, que hubo un herido de bala en el glúteo en la autopista Francisco Fajardo. Son cosas que todos como venezolanos debemos combatir y debemos deplorar. Pero además, Andrina, más allá de la discusión de la verdad, que yo creo que al final la verdad es un rompecabezas, todo el mundo tiene una pieza. Y lo importante es entender que nadie es dueño de la verdad absoluta. Nos aproximamos más a la verdad cuando escuchamos la verdad de los otros. Y cuando escuchamos al otro lo toleramos y lo reconocemos. Pero aquí hay cosas de fondo que deben ser atendidas. Y que deben ser atendidas por la urgencia y la gravedad del caso. Lo que ha venido ocurriendo con estos grupos que actúan al margen de la ley. Con estos grupos que son claramente definidos públicamente como colectivos. Yo creo que hay colectivos de otra forma, culturales, etc. Pero esos son paraco. Que han venido actuando en algunos estados en complacencia y con apoyo de órganos de seguridad del Estado. Ministro Padrino López, usted que debería ser el regente de la Fuerza Armada Nacional. Usted no puede delegar sus competencias en grupos que están en parte del paraestado. Ustedes deben actuar en contra de civiles armados que atacan manifestantes y residencias. Porque es absolutamente injusto que eso ocurra. Ahora, de lo que ha dicho la fiscalía hay otra cosa importante que hay que recalcar. Las personas detenidas que han sufrido agresiones. Que nosotros esperamos que en diferencia de otras épocas, en este caso, y esta vez puedan ser sometidos a la justicia, los funcionarios que hayan cometido excesos. Y que la justicia, como justicia, no sea eso que ocurre para unos sí y para otros no. Diputado, hay varios temas que tratar. Sería muy interesante que analizáramos las declaraciones que hacía el ministro Elías Agua, quien se le ha encomendado la labor de ser mediador en esta nueva propuesta de diálogo que ha hecho el Ejecutivo Nacional. Él asegura que confía en un desenlace electoral. La MUD está jugando con fuego. No podrán incendiar a Venezuela, pero se pueden quemar ellos mismos las manos. Quisiera que habláramos acerca de esa afirmación y, sobre todo, el desenlace electoral. ¿Piensa usted cuando se habla de elecciones que en la mente de las personas que están protestando está la idea de unas elecciones generales o un proceso electoral de gobernaciones y alcaldías? Mira, hay que caracterizar algo más básico, Andrina. Hoy en nuestro país no hay elección de nada, ni de un consejo comunal. Y Maduro, Agua, varios de ellos son como el pavo de la fiesta que le busca pleito a todo el mundo y cuando llega la hora que se le plantan dice agárrame que le pego rezando que alguien lo agarre. No basta con un titular de prensa que diga que quieren desenlace electoral. Todo el mundo sabe quién controla el CNE. Todo el mundo sabe que ellos controlan las instituciones del país. Nuestra lucha ha tenido cuatro exigencias muy claras. Elecciones, para que los venezolanos con nuestro voto podamos decidir quién debe dirigir los destinos de la nación en todos sus ámbitos. Respeto a la Asamblea Nacional, que fue electa por más de 14 millones de venezolanos y que se le han limitado sus competencias y se ha perseguido a sus diputados, como es el caso de Tomás Guanipa. Liberación de los presos políticos y retorno de los exiliados. Que se les permita que puedan tener una vida normal en libertad, que nadie sea perseguido por su pensamiento político y apertura de un canal humanitario, que evita que sigan muriendo hermanos y hermanas por falta de medicina y alimento. Ahora, aquí hay discusiones que parecieron ser dicotómicas. Calle y protesta es excluyente de elecciones, no lo son, son complementarias. Si algo nos debe haber enseñado a nosotros esta experiencia política, es que la única forma de que el gobierno vaya a elecciones es compresión. Que la única forma de que esa elección se concrete y se realice es con movilización. Y que la única forma de cobrar esas elecciones, una vez que las convoca, que las gana y que llegas a feliz término, es compresión de calle. Por eso, este movimiento que es un movimiento pacífico, que es un movimiento que está anclado a la constitución, que es el proyecto político que nos une a todos, es un movimiento que tiene como principal objetivo que los venezolanos con nuestro voto podamos decidir. Nosotros no upamos a batallas finales, nosotros no upamos a escenarios violentos, no hay nada más pacífico que pedir elecciones. No hay nada más pacífico y más constitucional que pedir que seamos todos nosotros, usted que no ve en su casa, quien con su voto decida cómo debe ser el futuro de este país. Ahora, la respuesta a esto, ¿qué ha sido? Allanamientos, persecuciones, ollas, paramilitares, la dijesín en la puerta de la casa de Tomás Juanipa. Odio como discurso. ¿Cuál fue la respuesta a la exigencia del 19 de abril de elecciones e intentar llegar a la defensoría del pueblo? Un discurso que decía que ni con sangre había cambio en este país, que se veía que tomar Kalashnikov lo iban a tomar para defender la revolución. ¿De qué lado está la violencia? ¿De qué lado está el mensaje de la intolerancia? Nosotros entendemos que hay una parte del país que puede no pensar como nosotros, que claramente hay una mayoría que piensa como nosotros y quiere cambio. Ahora, la otra parte no va a dejar de existir, la otra parte va a seguir viviendo acá. Ahora, que sean los votos, que sea la posibilidad de cada uno participando, quien decida cómo debe ser esto. Ahora, no se puede ocupar la violencia y la confrontación, hablando de Kalashnikov, que ni con sangre, porque eso tiene un objetivo, Andrina. Que la frustración, que eso que intentan hacer que usted piense que este país es imposible que cambie, que eso que intentan hacer de sacar lo peor de cada uno de nosotros, sea lo que se manifieste en la acción política. Y aquí no solamente hay que hablar de cambio porque hay que cambiar a un poder por otra forma de entender el poder. El primer cambio es nuestro ejemplo y por eso la política debe estar a la altura del momento histórico y entender que lo que uno dice genera categorías, que las agendas que uno plantea generan acciones y que cada uno de los pasos que nosotros damos generan consecuencias. Y aquí hay una mayoría del país que quiere cambio pacífico, constitucional y electoral, aunque el gobierno lo siga negando. Desde el punto de vista retórico, la política se interpreta como una confrontación de ideas y siempre está servida la mesa de diálogo. ¿Cree usted que en Venezuela sea posible el diálogo después de todos los caminos que se han transitado? Mira, qué diálogo más importante que el de la elección. Queremos que haya reconocimiento, que los venezolanos voten. Queremos que haya una expresión pacífica, que cierre este conflicto para un desenlace, sea quien sea que gane la elección. Vayamos a que sean los votos los que hablen. Queremos reconocimiento entre las partes, permitamos que el ciudadano se exprese. Cesemos la persecución, cesemos las hostilidades. Cómo a una movilización pacífica amparada por la constitución se le responde como se le responde. Acá no es con expresidentes, no es con el Vaticano, no es con estas formas tradicionales. Que ojo, yo creo que todos los procesos políticos al final nos obligarán a tener que hablar. Pero tendremos que hablar con elecciones. Tendremos que hablar con el ciudadano como protagonista. Tendremos que hablar con un marco de reglas claras que hoy no existe. Porque quienes gobiernan se han burlado hasta del Vaticano, se han burlado de los acuerdos. No cumplen absolutamente nada y por eso, de este lado hemos sido muy claros. Elecciones, respeto a la asamblea, canal humanitario y liberación de los presos. Son las mismas cuatro exigencias que tenemos ya hace bastante tiempo. Y que las mantendremos ahora al calor de la calle y de la movilización. Porque creemos que es lo justo y es nuestro derecho. La propuesta de constituyente. Mira, al final, todo lo que ellos dicen son titulares. Primero empezaron y vamos a hacer una recapitulación de las últimas tres semanas. Nosotros queremos elecciones. Después queremos elecciones, mega elecciones. Después queremos elecciones este año de gobernadores y las que vienen de presidenciales. Ahora van por constituyente. Van cinco cosas distintas que han dicho en tres semanas. Al final, que pongan fecha. No se trata de titulares ni se trata de discusiones. Mientras que nosotros hablamos aquí, en el JM, en los ríos hay chamos que se están muriendo porque no hay insumos. Mientras que hablamos aquí, hay un montón de mamás ruleteando a ver cómo consiguen algo de comida para sus chamos. Mientras que hablamos aquí, probablemente a alguien le están robando un teléfono, le están pegando un tiro por algún bien personal. Y ese país que está en crisis, ese país que no ha conseguido respuesta dentro del gobierno, que no ha conseguido respuesta dentro de las instituciones, ese país se está expresando en las calles. Y creo que subestiman la emocionalidad de la gente. Aquí se combina la esperanza de un futuro mejor con el hastío y la molestia de la crisis a la que nos quieren condenar y a la que nos quieren someter. Y esas dos cosas en conjunto son el camino para que este país cambie. Diputado, ¿cómo capitalizar todos esos sentimientos que tienen hoy los venezolanos y que ha sido evidente en el conjunto de marchas y movilizaciones, en un proyecto de país y en una propuesta concreta que se pueda encarar en un liderazgo? ¿Cómo capitalizarlo? ¿Existe hoy un líder por parte de la oposición venezolana que pueda ser el rostro y el protagonista de esa propuesta de país? Mira, más allá de los liderazgos individuales que existen, nosotros tenemos en el seno de la mesa líderes importantes como Capriles, como Leopoldo, como Henry, como muchos otros, hoy no es un momento del cálculo político pequeño. Y creo que si hay algo que todos debemos entender es que estamos fuera del tradicionalismo político. Acá no estamos en una contienda como campañas electorales o como acumulamos simpatías y nos vemos más bonitos de cara a un proceso político. Aquí estamos en un momento de crisis. En nuestro país se rompió el orden constitucional. En nuestro país a raíz de las sentencias y de lo que ha intentado Maduro se ha intentado poner una hegemonía en nuestro país que nos obliga a trascender de la visión tradicional de la política y entender que el rol del político hoy es dirigir con su ejemplo para que este país cambie. ¿Qué viene? Hay una agenda que ya ha sido anunciada por la mesa de la Unidad Democrática en la cual está prevista que el día de mañana haya una nueva marcha hacia la Defensoría del Pueblo. ¿Hasta cuándo se van a seguir las acciones de calle? Mira, nosotros seguiremos las movilizaciones de calle, Endrina, porque es nuestra obligación y nuestro deber como mayoría política que quiere expresarse. Mañana nos vamos a estar concentrando en los mismos puntos en los que nos concentramos el 19 de abril e intentaremos nuevamente ir hacia la Defensoría del Pueblo. Aprovecho este espacio que seguro lo está viendo, Defensor del Pueblo. Usted tiene un rol en este momento histórico. Usted tiene una obligación con el cargo que usted ocupa. Y usted de una vez por todas va a dar la cara y recibir a quienes exigen de usted más que dos tweets y más que un consejo de cómo hacer mejor fitness. Nosotros iremos mañana pacíficamente con la Constitución en la mano nuevamente desde los puntos del 19 de abril hacia la Defensoría del Pueblo que se encuentra en el municipio de Libertador, en la Plaza de Morelos. Y después de ahí, el día jueves, tendremos una sesión de la Asamblea en la calle y al finalizar el día jueves anunciaremos el resto de la agenda que nos llevará hasta el primero de mayo, gran día del trabajador, movilización popular de todos los sectores de este país. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Luis Tesorero plantea los 26 muertos que van por las protestas. ¿Eso quedará impune? ¿La MUT se quedará de brazos cruzados? Mira, no puede haber impunidad. Bueno, no son 26. Y más allá de los números, es que un muerto no es una estadística. Es un nombre, es un apellido, es una familia, es un dolor que no puede quedar impune. Así como no puede quedar impune las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas, los casos de tortura. Todo esto tiene que pasar por la justicia. Porque la única forma de que haya paz en nuestro país es que haya justicia. Justicia en lo electoral y justicia en el camino tradicional de lo judicial. El Águila plantea, están montando barricadas y están cobrando para dejar pasar. O sea, la delincuencia disfrazada de protestas pacíficas. Mira, ni el vandalismo, ni la delincuencia, ni las alcabalas, ni los peajes, ni los paracos. Nada de eso son formas de expresión política. Y lo decimos con mucha responsabilidad. Cuando uno se encierra en su propia calle, a quien le hace daño es un vecino. Aquí la protesta es en los lugares donde le duela el poder. Donde seamos la lucha de miles y de millones. Porque aquí hay una mayoría. Y el reto es que esa mayoría siempre pueda expresarse. Si no cierran el camino electoral, que hablen las calles, que hablen las paredes, que hablen las urbanizaciones, que hablen los barrios, que hablen la movilización popular. Porque el origen de este proceso, cuando esto llegó al poder yo tenía 10 años. El origen de este proceso tuvo una narrativa en lo popular. En el pobre. En el que dormía en el piso y no tenía miedo a cada vez de la cama. En el que no conseguía medicina y no le alcanzaba la plata. Hoy, todos esos grupos sociales están más excluidos que nunca. Los anillos de miseria han seguido creciendo. Y la gente sigue muriendo de mengua. Mientras que un grupito chiquito cada vez está más gordo, cada vez está más rico. Y cada vez vive mejor. ¿Cuáles son las expectativas para Venezuela? Miren, de cambio, yo ayer lo decía en el cierre de la actividad de la autopista. Me preguntaba, bueno, ¿y por qué tú haces todo lo que tú haces? Tú tienes 29 años, has estudiado, tú podrías tener vida en otro lado. Porque yo no quiero este futuro para nadie en mi país. Yo no quiero que este presente que estamos viviendo se convierta en una condena para el resto de nuestra vida. Yo no quiero que el dije sin en la puerta de los dirigentes sea algo normal. Yo no quiero crecer en un país donde pensar distinto nos haga enemigos. Donde el poder se vea como una herramienta para la coacción y la persecución y no para las soluciones. Pero sobre todo porque yo, cuando yo tenga una familia, cuando yo tenga un hijo o una hija, lo que me dé la vida, yo quiero poder decirle con el pecho inflado de orgullo que cuando ella estudia las páginas de historia de cómo cambiamos el último modelo como este que está viviendo de atraso, de fracaso y de división, yo puedo decirle que esa página la escribí yo y la escribimos todos los venezolanos. Ellos quieren que nos cansemos, ellos quieren que pensemos que es imposible y no les demos el gusto. Este país va a ser mucho mejor que lo que estamos viviendo, pero depende de cada uno de nosotros, de nuestra acción, de nuestro ejemplo y de esa construcción del país que viene. Donde tener algo no implique que nos puedan matar, donde el esfuerzo privado sea respetado y el esfuerzo público facilite y donde ser joven no sea una condición que te obligue a debatirte entre Maiketía o el cementerio porque se te acaban las oportunidades. Y es muy clave eso, ser el ejemplo, convertirnos en el país que queremos ver. Gracias a Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad, por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos felices.